Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estamos ahora con Abraham. Jugador del Puebla Verde. Abraham, al final ese 4-3 con un gol un poco polémico, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. El último gol había salido fuera de banda. Hasta los contrales lo reconocieron, quedándonos ahora, dándonos la mano diciendo que... que ganara del ámbito, volando claro. Pero bueno, así se fue, hay que saber perder y... Hemos disfrutado el torneo, lo hemos pasado bien y lo que queda ahora, disfrutar de las pizzas y el avance. ¿Qué te pareció el encuentro en sí, el juego? La verdad que fue un encuentro muy disfrutado, bastante físico. En el campo de equipo hemos jugado bastante bien, hemos corrido y lo que pasa es que se nota la carga de partidos. De jugar esta mañana, jugar también varios partidos, pues entonces claro, se nota. Muy bien, pues Abraham, hasta la próxima temporada. A ver qué ocurre. Gracias Abraham, hasta luego.